Hola, yo soy Ana Belén y este es El Kiwi Informativo. Hey kiwinautas, como les habíamos contado en otro video, hubo problemas entre los Simpsons y el actor que hace la voz del Sr. Burns en inglés, Harry Sherr. Por lo que planeaba irse después de haber estado ahí desde 1989. Casi desde que no estoy. Pero ahora, según Barriety, el actor de La Voz volverá a las temporadas 27 y 28 de Los Simpsons después de llegar a un nuevo acuerdo con la producción. Que bueno, porque no solamente hacía la voz del Sr. Burns, también la de los personajes de Ned Flanders, Smithers, y el director Skinner. La disputa que hubo en un principio llevó a Sherr a tuitear que dejaría el programa de televisión después de terminar la temporada 26 porque quería libertad para hacer otros trabajos. Ay, ya se había tardado. También los productores Matt Renning, Al Dean y James L. Brooks confirmaron que se iría hace un tiempo, pero parece que lograron persuadirlo. ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Les agrada que Shader vuelva a su papel? A mí sí la verdad. Eso ha sido todo por ahora, pero recuerden, cliquen las anotaciones de aquí al lado, den pulgar arriba para ayudar al show, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue El que me hizo para ti. Adiós.